Baracaniguara Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco no cuno yo Y yo le dije dame para yo probar Cuando lo hice ese humor me cayó muy mal Me dio una tos, me dio mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Ganas de ir al baño pa' agacharme allá Sudaba mucho, demasiado bastante Y me cayó una risa que yo no podía aguantar Me preguntaba, ¿qué era esto? Me contestaba, el abaracaniguara intenta dando A ti la pálida intenta dando Si te dicen que yo me estoy corrando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Yo me llenaba de ira y nada más Yo me llenaba de ira y nada más